Deberías haber venido conmigo Amanda Sabes que te amo Y no es tarde todavía Podemos estar juntos tú y yo El bebé Creo que seré un buen padre Todos juntos Una gran familia No deberías estar asustada, amor Mira, estamos juntos Mami ya se despertó Creías que ibas a matarme, ¿verdad? Estúpida zorra Entonces, bien, dímelo Ah, con que ese fue el que tuvo la idea primero, ¿eh? No, no, yo no No, no me mientas Lo que yo propuse fue castrarte ¿Quieres cortarme la polla, eh? Lo dije Pero después He aprendido mucho De las sugerencias de ella Maldita perra, idiota El sonido De una revuelta me hizo despertar Y creo que no fui el único Ahora te toca a ti No, Frank Lo necesitamos ¿Se lo dijiste? ¿Por qué? Ella no había nacido para estar aquí Tenía una enorme sed de sangre No podíamos permitir eso en el paraíso Nos envenenaría a todos En el fondo no era tan distinta de los cruzados De los que escapamos ¿Y tú sí? Tu manera de reprimir la naturaleza humana Los deseos humanos al límite Donde nos has obligado a llevarlo No es diferente O menos extremo Que el comportamiento de los cruzados El resultado es el mismo Perversión Violencia Simple descontrol Nadie está a salvo Si tú sigues al mando Maldito demonio Este chico no te pertenece Él no te pertenece No gastes fuerzas, Ernesto Los vas a necesitar Confiesa tus pecados, Ernesto Tienes que hacerlo ahora Te he matado Y me iré al infierno por esto Pero te he salvado a ti No has creado un paraíso Capitán Burns Has creado otra versión del infierno ¿No lo ves? No Te tenía que haber dejado en aquella celda Aferrado a tu corán Y rezando a un dios Que no puede salvarte, Frank Y de repente más disparos Y un grito que clama mi nombre Estúpida zorra Jodida zorra Al final te he visto Intentas matarme Y así el siglo se termina A la que dejó a la deriva en el mar Ahora viene A castigar sus pecados Tenías razón Tenías que haberme dejado en la celda Mejor rezar a un dios Que no puede salvarme Que a un salvador Que ni siquiera es un dios Pero al final Espero que disfrute de su paraíso Señor Burns Porque yo estoy seguro Que disfrutaré del mío Quédese con su gente Con las mismas cosas A las que le tiene tanto asco Y en donde pertenece